7. RAND sobre la moralidad. Pensar en los valores y las acciones morales es de vital importancia para los seres humanos, dice RAND, porque, de forma única entre los seres vivos, tenemos la capacidad de elegir cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás y las virtudes e ideales a los que aspiramos. Pero si queremos hacer buenas elecciones morales, primero tenemos que hacer otra elección. Debemos elegir pensar de forma objetiva, es decir, utilizar nuestra razón y centrarla en establecer la verdadera naturaleza de las cosas, sin derivas ni evasiones. RAND describió a dónde creía que nos llevaría ese proceso de forma tan concisa como había resumido su filosofía en general, ¿con qué fin debe vivir el hombre? La respuesta, la vida. ¿Por qué principio básico debe actuar para lograr este fin? La respuesta, la razón. ¿Quién debe beneficiarse de sus acciones? La respuesta, uno mismo. Hechos y valores. Durante siglos, los filósofos morales han luchado con el problema de cómo probar que sus juicios morales son válidos. Podemos probar los hechos, lo que es, pero ¿y cómo probamos los valores, lo que debería ser? Normalmente adoptan una de las dos respuestas posibles, o bien que la religión, la tradición o alguna otra autoridad nos dice que valores y acciones son buenos o malos, o bien que lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, son meras cuestiones de opinión personal. Ninguna de las dos respuestas, se queja RAND, es objetiva. Cada una de ellas considera que los hechos y la lógica son irrelevantes. Pero los valores morales son objetivos, insiste. Pueden derivarse lógicamente de los hechos. Al igual que la razón puede mostrarnos la naturaleza de la realidad, también puede mostrarnos la naturaleza del bien y del mal. Esta búsqueda, la ética, es racional. Siempre que decidamos aplicar nuestra mente, podemos descubrir los valores morales a través de nuestra razón. Y el hecho clave sobre el que descansan esos valores morales, dice, es la vida. La vida y el valor objetivo. Un valor, explica RAND, es algo que los seres vivos se esfuerzan por obtener o conservar. Por ejemplo, pueden valorar la comodidad y la seguridad, y actúan para asegurar estos valores persiguiendo objetivos específicos, como comida, agua y refugio. Pero todos estos objetivos y valores están al servicio de un fin último, la autoconservación, su vida. Por lo tanto, para RAND, el concepto mismo de valor se basa en la existencia de un actor intencional, que se enfrenta a una alternativa que marca la diferencia, como el hambre o la satisfacción, en última instancia, la vida o la muerte. Las cosas sin vida, por el contrario, no tienen valores. Una piedra, por ejemplo, no tiene propósito ni objetivos y es incapaz de realizar ninguna acción. Pero algo que puede actuar pero no puede ser dañado, como un robot indestructible, sugiere, tampoco tiene valores. Nada de lo que haga o deje de hacer, tiene importancia para él. La acción no le proporciona ningún valor. Norma moral Los animales, por su parte, seguían por el instinto para perseguir cosas que generalmente son buenas para ellos. Pero los seres humanos somos diferentes. Podemos elegir cómo actuar. Esto nos da una gran flexibilidad, aunque significa que también podemos tomar malas decisiones que acaben destruyéndonos. Por eso, dice Rand, necesitamos la ética. Con nuestra propia existencia en juego, necesitamos algo que nos guíe hacia el objetivo final de la vida, nuestra propia vida, y nos aleje de los errores destructivos. Para identificar las acciones que acabarán siendo destructivas, continúa, tenemos que usar nuestra razón. Debemos aceptar nuestra naturaleza como seres humanos y esforzarnos por saber qué es lo que generalmente promueve nuestra supervivencia, es decir, la supervivencia como seres íntegros, pensantes, propositivos, productivos y virtuosos. Sobre la base de esta comprensión, debemos identificar y adoptar el tipo de vida y los valores que un ser humano necesita para sobrevivir y prosperar, un código moral que nos ayudará a elegir las acciones específicas que promoverán este fin. Para Rand, por tanto, la vida es la norma última de valor, el principio con el que se pueden medir nuestras elecciones individuales y juzgarlas como buenas o malas. Lo que promueve la vida es bueno, lo que la amenaza es malo. Aquellos que creen que los valores morales son una mera cuestión de elección personal o que son establecidos por Dios o por alguna otra autoridad, se equivocan de plano con respecto a la ética, porque pasan por alto el hecho de que los valores morales tienen una función, la función objetiva de preservar la vida. El concepto de valor objetivo. Dada esta naturaleza objetiva de la moral, dice Rand, podemos tener un conocimiento moral exactamente igual que nuestros otros tipos de conocimiento, un sistema de archivo mental, basado en hechos y desarrollado por nuestra razón, que nos ayuda a comprender, a tomar decisiones acertadas y a sobrevivir. Como cualquier otro concepto, las ideas morales como bueno, malo, correcto, incorrecto, justo o injusto son abstracciones mentales que nos permiten procesar una gran cantidad de experiencias y, por tanto, elegir los valores, objetivos y acciones que nos permiten prosperar. La ética, por tanto, no es algo místico o arbitrario, sino una herramienta esencial para la supervivencia. La ética es la ciencia de la autopreservación. Y de nuevo, al igual que no tenemos una guía innata para lo que es, tampoco tenemos una guía innata para lo que debe ser. Debemos descubrirlo aplicando nuestra mente de forma objetiva. Partiendo de los hechos y empleando métodos sólidos, debemos averiguar si es correcto decir una mentira, por ejemplo, o si es bueno dar a los pobres, o si es justo tomar las armas. La razón, concluye Rand, es lo que hace que todo valor humano sea realizable. Y la mayor virtud, la acción voluntaria por la que aseguramos un valor, es nuestro uso de la razón. El mayor vicio, igualmente, es rechazar la razón, negarse a pensar, perder la concentración, eludir las contradicciones, ignorar, como un adicto, las consecuencias de nuestros actos, esperar que las cosas se resuelvan, de alguna manera. Si queremos elegir la vida, debemos aceptar la realidad. La ciencia de la autopreservación. La realidad, sin embargo, enfrenta a los individuos en términos de su propia vida o muerte. El objetivo último de cada individuo es la autopreservación. Cada uno debe elegir sus valores y acciones, dice Rand, en función de la norma moral de su propia vida. Su controvertida conclusión, por tanto, es que nuestra principal obligación moral es el interés propio, centrarnos en nuestra propia supervivencia y bienestar. A esto lo llama egoísmo. El egoísmo de Rand no es lo que la gente suele llamar egoísmo, aunque para despertar a los lectores de su altruismo, equiparó maliciosamente a ambos en el título de su libro La virtud del egoísmo. El egoísmo no consiste en robar, defraudar, perjudicar o incluso ignorar a los demás de forma egoísta. Eso no es compatible, en última instancia, con nuestro interés propio racional a largo plazo. Para sobrevivir como seres humanos completos necesitamos la cooperación y la experiencia de los demás, y esas no serían buenas formas de conseguirlo. Tampoco hay que confundir el egoísmo con el hedonismo, que persigue el placer inmediato sin pensar en las consecuencias. El egoísmo se centra en las necesidades a largo plazo de la vida humana. Tratar con otros. Los egoístas pueden tener intereses propios, pero eso no significa que haya un conflicto constante entre ellos. Las personas racionales se dan cuenta de que el conflicto es destructivo. Tampoco tenemos que luchar o robar a los demás para obtener beneficios de ellos. Podemos comerciar con ellos, cediendo libre y mutuamente algo nuestro a cambio de algo suyo que valoramos más. Eso hace que cada uno de nosotros esté mejor. Y no tenemos que hacer sacrificios para beneficiar a otros, como exige la moral del altruismo. No es un sacrificio renunciar a un valor menor por un valor mayor, como hacemos cuando comerciamos. No tenemos que empeorar nuestra situación para ser moralmente buenos, como implica la moral del autosacrificio. Las personas moralmente virtuosas, dice Rand, son egoístas que tienen en cuenta las consecuencias a largo plazo de sus acciones, pero no viven por el bien de los demás ni piden sacrificios a nadie. El pecado de la abnegación. Los códigos morales tradicionales, continúa, significan ponerse al servicio de alguna autoridad o superior, como Dios o la sociedad o los demás. Pero no puedes esperar mantener tu vida cuando persigues un objetivo superior a la vida misma. Tu vida es tu valor supremo, y renunciar a ella por cualquier otra cosa no es sólo un sacrificio de ti mismo, sino una negación de ti mismo y, en última instancia, una autodestrucción. Además, dado que el valor es el producto de nuestra razón, renunciar al valor es renunciar a la razón, es decir, renunciar a nuestro propio conocimiento, juicio y mente. Si se nos dice que nuestro deber moral le requiere que abandonemos nuestra razón, advierte Rand, deberíamos darnos cuenta de que algo va mal, ya que la razón es nuestra herramienta esencial para la supervivencia, y no podemos sobrevivir sin ella. El mal del altruismo. Sin embargo, esto es exactamente lo que nos exige la moral imperante del altruismo. Nos insta a vivir en beneficio de los demás, alaba el autosacrificio y rechaza la acción egoísta como inmoral. Esto forma parte de muchas religiones del mundo y es ampliamente aceptado como la forma correcta y de vivir. En el altruismo, el criterio de moralidad no es el valor de la acción en sí, sino la identidad del beneficiario. Servir a los demás es bueno, servirse a uno mismo es malo. Pero con ese criterio, se queja Rand, no hay nada que diferencie a los gánsteres de los empresarios. A ambos se les llama malvados porque ambos tienen interés propio. Sin embargo, los gánsteres explotan a otros mediante la fuerza violenta, mientras que los empresarios enriquecen a otros mediante el intercambio voluntario. No hay ninguna equivalencia moral. Y no hay que confundir el altruismo con la amabilidad, la buena voluntad o el respeto a los demás, continúa. Su exigencia central de autosacrificio significa autonegación. Hace que la moralis sea el enemigo de todos. Sólo se puede perder siendo moral, porque esta moral te insta a actuar en contra de tus propios intereses. Eso hace que todos miremos a los demás no con buena voluntad sino con resentimiento. De hecho, observa Rand, el estado de nuestra cultura muestra que la moral imperante del altruismo no promueve la compasión y el respeto. El altruismo anima a la gente a aprovecharse de los demás, a vivir de los demás y a exagerar sus propias necesidades en lugar de perseguir su propio éxito. La riqueza creada por individuos dinámicos, sin coste para nadie más, es despreciada como una marca de su malvado egoísmo. La lógica del altruismo no es que la riqueza deba ser distribuida, sino que la riqueza es mala y debe ser destruida. El altruismo, por tanto, trata de racionalizar acciones que de hecho son inmorales y destructivas. Y su intento de suprimir la autopreservación y hacer del autosacrificio una obligación sólo puede lograrse mediante el mal adicional de la fuerza coercitiva. La ética de las emergencias. Sin embargo, no es ningún sacrificio ayudar a otros a los que se quiere, aconseja Rand. Un hombre cuya esposa tiene cáncer, por ejemplo, pagará de buen grado el tratamiento médico y pasará tiempo cuidándola, porque ella es un valor importante para él. Eso es totalmente coherente con el egoísmo. Pero sería un error sacrificarse o exponerse a un gran riesgo por un extraño. Eso sería valorar tu propia vida, tu conocimiento, tu razón y tu mente por debajo de la suya. No hay nada malo en mantener una buena voluntad general hacia los extraños, y es totalmente moral ayudarlos en situaciones de emergencia. Pero nuestra ayuda no debe dejarnos en peor situación ni ponernos en gran riesgo. Y la circunstancia debe ser una verdadera emergencia. Debe ser algo imprevisto y no elegido por la persona. De lo contrario, nuestra ayuda no hace más que fomentar la imprudencia de las personas. Además, el problema debe tener una duración limitada. No tenemos la obligación moral de ofrecer a nadie una ayuda continua, como hacen los sistemas estatales de bienestar. Eso solo fomenta la dependencia y exige un sacrificio continuo por parte de los demás. La importancia de los principios Así, para Rand, el beneficiario de una acción moral es la persona que la realiza y no otro. Debemos actuar en nuestro propio interés racional y esperar que los demás hagan lo mismo. Solo esto es fiel a nuestra naturaleza humana y es probable que promueva nuestra supervivencia como seres humanos completos. La razón, dice, hace que los seres humanos sean únicos en cuanto a su capacidad de pensar y planificar para toda la vida, e incluso más allá. Por eso, para obtener el máximo beneficio para nosotros mismos, debemos pensar y actuar a largo plazo, no solo en el momento. A esto lo llamamos principios. Una mentira puede sacarnos de un apuro, pero nuestros valores fundamentales no se ven beneficiados por el hecho de mentir siempre que nos apetezca, advierte Rand. Eso solo produce una enmarañada red de engaños y destrucción. Nuestras acciones deben servir sistemáticamente a nuestros objetivos a largo plazo. Eso significa que deben respetar los principios. Los principios morales pueden no ser fáciles de definir. Por ejemplo, una acción puede estar mal en algunos contextos, pero no en otros. No ese deshonesto en mentir a los ladrones sobre donde están escondidos tus objetos de valor. La violación de tus derechos por parte de ellos significa que el concepto de honestidad ya no se aplica. Pero sí podemos organizar nuestros principios en un esquema coherente y sensible al contexto, un código moral. Nos damos una guía rápida de nuestros conceptos de lo correcto y lo incorrecto que nos ayuda a actuar en nuestro interés a largo plazo. Tres valores básicos. Tu estándar de valor moral, por tanto, es tu propia vida como ser humano completo, es decir, como ser racional, dice Rand, siendo la razón la esencia del concepto humano. La razón, por tanto, es un valor básico. Y esto, a su vez, significa tener un propósito, conocer tu propia mente y tus valores a largo plazo. Significa identificar claramente tus valores y clasificarlos según su importancia relativa. El propósito nos centra en lo que es importante, evitándonos la búsqueda constante, la incertidumbre, el conflicto y la deriva. Para mantener tu propia vida, también necesitas autoestima. Necesitas apreciar que eres competente para pensar y digno de la vida y la felicidad. Tienes que ser capaz de respetar el juicio de tu propia mente sobre la realidad y la verdad, y tener confianza para afirmarlo. Virtudes objetivistas. Todo lo demás en la ética objetivista de Rand se deriva de estos valores básicos de razón, propósito y autoestima. Estos valores implican un compromiso total con la realidad, sin poner nada por encima de ella. Implican que nuestros valores, objetivos, deseos e incluso emociones deben ser validados por el pensamiento claro. Además, requieren que aceptemos la responsabilidad de nuestros propios actos. No hay un ser sobrenatural o una fuerza mística a la que culpar de nuestros errores o corregirlos. Las virtudes, explica Rand, son las acciones prácticas por las que alcanzamos el valor. Para conseguir valores, por supuesto, nuestras acciones deben ser racionales. De hecho, el mayor vicio, una acción que destruye el valor, es negar voluntariamente la realidad y la razón. La virtud no siempre se premia. Podemos equivocarnos sobre qué acción es correcta. Otros pueden frustrar nuestros esfuerzos. Los acontecimientos pueden desbordarnos. No obstante, a largo plazo, una acción coherente y racional suele beneficiarnos. Las virtudes básicas. Los valores básicos de Rand, como la razón, el propósito y la autoestima, tienen su contrapartida en virtudes específicas, es decir, en la forma de conseguirlas. Por ejemplo, dice, alcanzamos el valor de la razón a través de la virtud de la racionalidad, siendo consistentemente racionales y aceptando activamente la razón como nuestra única fuente de conocimiento, nuestra medida de valor y nuestra guía para la acción práctica. Esta virtud requiere un acto de libre albedrío. Significa elegir el uso de la mente y elegir centrar la mente en lo que es verdadero, sin alejarse de ello ni tratar de evadirlo. Esto, a su vez, implica la virtud de la independencia, aceptar la responsabilidad de formar tus propios juicios y vivir de acuerdo con ellos. También implica otra virtud, la integridad, no sacrificar nunca tus convicciones a los deseos u opiniones de los demás. Implica honestidad, no intentar nunca falsear la realidad. E implica la justicia, dar lo que se merece, no buscar nunca lo inmerecido y aceptar todas las consecuencias de los actos propios. Logramos el propósito de valor, dice Rand, a través de la virtud de la productividad. Esto empieza por reconocer que nos mantenemos a través del trabajo productivo, no sólo viviendo de nuestro ambiente, como hacen los animales, sino adaptándolo a nuestras propias necesidades y valores. Productividad es algo más que trabajar en una tarea insignificante. Significa buscar conscientemente el máximo empleo productivo de la mente dentro de nuestras posibilidades. La falta de uso de la mente, advierte, te condena a la decadencia. Tienes que elegir trabajar para alcanzar tus valores y perder tu entusiasmo por el trabajo productivo significa traicionar tus valores y tu vida. La autoestima, asimismo, se consigue a través de la virtud del orgullo, el reconocimiento de que eres tu propio valor más alto y que este valor, como los demás, debe ganarse. Eso significa forjar el carácter, adquirir el sentido de la autoestima, formarse en un ideal moral y negarse a sacrificarse por el bien de los demás. La recompensa de la virtud. La recompensa de la virtud es la felicidad. Pero, de nuevo, no debemos confundir la felicidad a largo plazo con el placer fugaz. Eso sería mezclar conceptos muy diferentes. Ganar un valor nos da placer, perderlo nos causa dolor. Esas sensaciones son un indicador útil de nuestros intereses inmediatos, dice Rand, pero no son necesariamente una guía fiable para el largo plazo. En cambio, debemos pensar activa y objetivamente en lo que realmente nos interesa a largo plazo y tomar decisiones racionales sobre esa base sólida. Debemos comprobar constantemente que nuestros conceptos son coherentes y se basan en hechos, y asegurarnos de que nuestras acciones se corresponden con lo que nos enseñan esos conceptos, en este caso, lo que promueve o perjudica nuestro interés a largo plazo. Puede que no siempre acertemos, pero si aprendemos a pensar de esta manera y nos decidimos a hacerlo, tendremos muchas más posibilidades. La verdadera felicidad, según Rand, es el estado de alegría no contradictoria, una alegría que no choca con ninguno de nuestros valores. No es el placer fugaz de un capricho, sino la alegría de alcanzar valores reales que son coherentes con la realidad y con nuestra naturaleza. Esta alegría es nuestro propósito al intentar vivir una vida moral, y es la recompensa del pensamiento objetivo y de la acción moral que basamos en él. El mal de la coacción. Los egoístas pueden alcanzar sus valores y lograr la felicidad, sin conflictos, mediante la cooperación pacífica. ¿Pero qué ocurre cuando la gente no está de acuerdo? Rand considera que está bien discutir con aquellos con los que no estamos de acuerdo, intentar persuadirlos o desvincularse de ellos si no podemos estar de acuerdo. Pero es malo obligarlos a cumplir con nuestros puntos de vista, coaccionarlos para que acepten nuestras conclusiones en contra de su propio juicio. Eso ahoga el uso de la razón de las personas y, por tanto, su capacidad de vivir. Las mentes racionales, insiste Rand, no pueden trabajar bajo coacción. Por eso los periodos más libres de la historia fueron también los más productivos. La fuerza sustituye a los creadores por brutos y a los brutos por brutos peores. La fuerza, continúa, es también un ataque al valor. Los valores son hechos juzgados por una mente racional. Si no se puede pensar, no se puede valorar. Un valor impuesto a alguien no es un valor real, la fuerza no puede ser moral. Por fuerza, Rand entiende la iniciación de la fuerza física. Puede ser violencia nacida de la furia, o coerción silenciosa, o fraude calculado, la mente racional debe rechazarlos todos. Pero la autodefensa, la represalia ante la fuerza, es totalmente moral. Los que inician la fuerza renuncian al argumento racional. La única respuesta a la fuerza es la represalia. Pero las represalias pueden irse de las manos. Las víctimas pueden responder con una fuerza desproporcionada o incluso culpar a la persona equivocada de su lesión. Esto no hace más que agravar el daño. Necesitamos un organismo desapasionado que evalúe los delitos e invoque una moderación proporcionada cuando sea necesario. Y esa es la función de la política.